Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible. Con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, inmobiliaria y abogados. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Debate de Teleels. Bienvenidos al último programa del año. Y como tal, pues vamos a hacer un balance en los próximos minutos de cómo ha sido este 2022. Los últimos 12 meses a nivel político, económico y social. Hemos traído a lo largo de esta temporada numerosos temas de actualidad, numerosos invitados. Marcado siempre por la actualidad más inmediata. Pero este programa ya es casi todo un clásico. El último programa no puede ser otro que el balance con compañeros periodistas. 2022 pues ha sido a grandes rasgos el año en el que hemos superado la pandemia. Esto siempre hay que cogerlo con pinzas y ser cautos porque nunca se sabe qué puede pasar. Pero eso sí, una muestra de ello es que este programa el año pasado lo hacíamos con mascarillas. Y también 2022 ha sido el año de la inflación, donde nuestros bolsillos han sufrido un varapalo económico por la subida de precios. El futuro, pues incierto, como llegaba siendo en los últimos meses. Eso sí, sabemos que será movidito con una fecha en el calendario de las elecciones que marcará también el futuro político, económico y social del año que viene. Pero bueno, vamos a centrarnos y hacer balance de lo que han sido estos últimos meses con la mano de los cuatro periodistas que decía, Gaspar Maciá, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Juan Carlos Romero, gracias por venir a esta tele. Hola, Isiá. También está con nosotros Sacramento Alvero, gracias por venir hasta aquí. Hola, Alvear. Alvear, perdón, que me he equivocado. Y nuestra compañera Rosmarie Alonso. Gracias, Isiá, por invitarme. Bueno, pues vamos a coger el prisma y hacer este balance, primero para que me digáis positivo, negativo, se han cumplido las expectativas, estamos mejor que hace un año o ha sido bastante decepcionante. La ciudad no se ha transformado como debería, Gaspar. Bueno, yo creo que una de las noticias positivas de este año ha sido el recuperar la normalidad, como has dicho al comienzo. Yo creo que eso ya es mucho, dado de que, de dónde veníamos. Y luego, a nivel municipal, pues ha habido, bueno, ya se han visto algunas realidades, se han visto avances en obras, actuaciones y planes que tenía el equipo de gobierno, pero también yo creo que el balance tiene que ser, también tener la de cal y la de arena, y en este caso hay muchas cosas pendientes, aunque no se han resuelto y en las que entraremos. Yo creo que, por lo tanto, que era un balance así agridulce, pero sobre todo primando la cuestión de recuperar la normalidad en la relación social y en la cuestión de la salud. Ya la cuarta dosis de la vacuna ya va avanzando en los segmentos de mayor edad y ya va hacia otros más inferiores. Quiere decir que, bueno, eso ya es una batalla que empieza a ganarse, aunque sigue persistiendo, lógicamente, la enfermedad, pero bueno, a nivel ya, digamos, dentro de una normalidad como puede ser la gripe estacional. Desde luego, eso lo valoramos mucho ahora. Juan Carlos, compartes con Gaspar ese balance agridulce que decía. Hombre, yo me he traído una chuleta, porque he estado bien repasando un poco lo que había, y sí que es cierto que hay pros y contras, en el que quizá falte ese gran proyecto de ciudad que siempre demandamos y que hasta ahora no termina de llegar. Vamos a ver si, antes de acabar el año, se arregla, por ejemplo, el Palacio de Congreso, que están ahí, envíame una documentación que no está, que sí que te la he enviado, que no me la has enviado, a ver si se ponen un poco de acuerdo a todo el mundo, y no hacemos el ridículo, digo hacemos, aunque debería ser, hacen el ridículo, como creo que vienen haciendo hasta ahora con este tema, cuando es algo que creo que todo el mundo está de acuerdo y no sé por qué demonios, seguimos a la espera, como tú dices, a contrarreloj. Ahora hablaremos de ese Palacio de Congresos y cómo avanza, Sacramento, ¿qué balance tienes? Bueno, yo lo que creo es que, en principio, congratularnos todos en que lo peor de la pandemia del COVID parece que ya ha pasado y, bueno, los científicos lo tienen bastante más controlado. En cualquier caso, me ha llamado mucho la atención de este último año, el año que estamos saliendo de la pandemia y el año previo a las próximas elecciones a renovar otra vez los equipos de gobierno, el hecho de que haya, me da la sensación de grandes diferencias entre determinados departamentos del Ayuntamiento y otros departamentos que les ha faltado que esos dos años que hemos estado sin pandemia hubieran estado ejerciendo realmente de concejales para haber podido realizarlo todo con la absoluta normalidad, como no ha ocurrido en muchas ocasiones. Entonces, se han puesto en marcha grandes proyectos, es decir, el tema de la recogida de basura se licitó y se está funcionando perfectamente. El tema de los aparcamientos en la ciudad es un problema gravísimo que no sé hasta dónde va a llegar, pero lo cierto y verdad es que tendremos que aparcar en poblaciones vecinas para venir andando a esta casa y hay otras actividades. Cultura, por ejemplo, ha sido bastante inferior el trabajo que ha tenido durante dos años, con lo cual, bueno, pues, como dicen los castizos, ha faltado a lo mejor un hervor. En fiestas también hemos tenido sus más y sus menos. Sin embargo, ha habido un desarrollo increíble a nivel urbanístico, sobre todo en la puesta en marcha de carriles y todo ese planteamiento nuevo que ha habido en la ciudad. Creo que ha habido, o sea, a algunos concejales les ha faltado tiempo y otros concejales, pues, bueno, han cumplido más o menos con lo que había, ¿no? Independientemente de que las partidas presupuestarias, las previsiones de gasto, no se han cumplido como se deberían haber cumplido y, por tanto, ha quedado ahí un problema increíble. Que yo coincido con Juan Carlos y mucho me temo que lo del Palacio de Congreso de este año quedan diez días. O sea, no se va a hacer este año, ya el año que viene lo haremos. Pero bueno, es decir, ha faltado algo. No sé si también la estructura municipal me da la sensación de que ha ido más a remol, que no estaba suficientemente engrasada, no sé, en fin, luces y sombras. Pues, sacramento, yo creo que lo que ha faltado es gestión, gestión municipal. Por eso el balance global. Es verdad que hay bueno, hay cosas buenas, hay cosas malas. Ahora te diré las buenas y luego ya nos centramos esta hora. Yo creo que nos quedamos sin tiempo para las malas. Pero hace falta más gestión municipal. Una prueba de ello es el Palacio de Congresos. No ha habido nunca gestión y ahí tenemos cuatro años desde que lo anunció Carlos Mazón que esto parece un chiste ya. Que puede terminar el año, puede que no lleguen a tiempo los documentos y vuelva otra vez a resetearse el proyecto de la tramitación. Igual pasa con la ampliación del parque empresarial. No que se resetee, sino que está ahí bloqueada, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que es verdad que para mí el balance de 2022 es decepcionante, pero tengo que decir que, como ha dicho Gaspar, hay cosas buenas. Además, si quieres, hacemos un repaso de las buenas. Para mí el año empezó recuperando la normalidad, inaugurándose un centro que llevábamos décadas esperándolo, el Vicente Verdú, que ha sido importantísimo para quitar barracones en el Instituto La Torreta y convertirse en ese centro integrado de formación profesional. Luego ha habido autobuses híbridos que se han incorporado. Eso sí que es sostenibilidad e ir hacia un futuro más sostenible en esta ciudad. Y la playa de Arenales ha recuperado un trozo bastante destacado de su primera línea. Por fin se quitó el mamotreto, que era dantesco, de las ruinas del Hotel de Arenales, que parecía que no lo íbamos a ver. Y luego terminamos el año para los palmereros, con el término incluido en el diccionario, ya no son invisibles para los académicos, no deja de ser algo anecdótico, porque del palmeral tenemos que hablar. Y luego termina el año con uno de mis pintores más queridos y apreciados, Tomás Almela, con una antológica para la cultura que le debía a esta ciudad, esa exposición antológica que se puede ver, creo que hasta enero, tanto en la Calahorra como en la Plaza Medieval. Hay algunas cosas buenas en este año, pero muy malas también. Fíjate, todos habéis hablado de gestión y cuando hablamos de proyectos, pues aún así la sensación es que el mayor impacto que hay en los ciudadanos sigue siendo la inflación, al final es lo que afecta la economía. Y aunque esto sea un problema a nivel global, si lo llevamos a lo local y afinando en esa gestión, ¿creéis que se ha estado a la altura con esos paquetes de ayudas? Las solicitudes, eso sí, en todo momento han sido bastante grandes o ha faltado todavía ahí engranaje, como decía. Para mí, las campañas de bonoconsumo tienen una definición, frustración, para los que no hemos conseguido los bonos. A ver, yo siempre he visto mal que los políticos, el Estado, o el que sea el Ayuntamiento, regale dinero, me parece fatal. Y me parece fatal que regale dinero al que llegue, es igual. Si es multimillonario, como si es pobre de solemnidad. Con lo cual, claro, el tema de la organización, de la previsión, de la estructura municipal que debe controlar todo eso, pues no ha existido. Por otra parte, en fin, había unas partidas municipales que sí que han apoyado a la industria, a los comerciantes y tal, de la ciudad, pero también me choca otro hecho, y es que la mayor parte de los bonos al consumo directo a las personas se ha planteado como un tema municipal, cuando en realidad es un tema de diputación. Con el que, por otra parte, estamos también un poco con el Palacio de Congresos, en fin, con si podemos en Highton ponemos otra cosa. Organización, es que no sé, hay un cambalache de cosas que no es fácilmente... Hombre, es que hay también pros y contras. Los pros, nos metimos en una pandemia en la que muchos sectores se vieron ahogados y necesitaban ayudas, porque han estado casi dos años sin poder hacer prácticamente nada. Entonces, conozco gente que estaba, pues, o le llegaban esas ayudas que puso en marcha el Ayuntamiento, o sencillamente bajaba la persiana. Entonces, por ese lado, ha habido una situación de extrema gravedad que ahí sí que el Ayuntamiento ha respondido. Que podía haber sido más dinero, pues, ha llegado hasta donde ha llegado. Las contras, pues, obviamente, esos bonos consumo, ya no es solo eso. Recordáis los famosos sorteos de patinetes que luego han acabado donde han acabado. Entonces, creo que si tienes que hacer ese tipo de gestión, no sé si se podrá organizar de otra manera, pero está claro de que la manera en que se ha organizado, algo ha habido ahí que no ha terminado, como dice Ross, de llegar a mucha gente, porque había gente que ni siquiera podía entrar en esa web para poder aspirar a... Pero sí es que ha sido inhumano hacer a nuestros mayores hacer colas como las que han hecho para conseguir esos bonos, tanto de consumo como de los electrodomésticos. Que además ni siquiera los funcionarios que estaban repartiéndolos sabían hasta dónde llegaba y hasta dónde tenían que hacer esperar a la gente. Y la gente se tiraba horas esperando a sabiendas de que no había más bonos consumo. Y nadie se lo decía. Y ese dinero también, ¿de dónde sale? ¿De la Diputación Provincial? ¿De la Generalitat Valenciana? ¿De tu bolsillo, del mío, del otro? No, del Ayuntamiento. Y son fondos también propios del Ayuntamiento. Vamos a ver, por lo que estamos comentando, durante la pandemia se han puesto en marcha una serie de ayudas extraordinarias para todo tipo de profesionales, autónomos, comercios, que claro, que efectivamente, como estaba comentando Juan Carlos, no aguantaban. De hecho, pues bueno, se habló que habría muchos negocios que a pesar de las ayudas no aguantarían. ¿Y otros qué? Bueno, está la Administración en un momento muy delicado para todos, pues aportando ayudas para que puedan seguir los negocios. Si no, sería una catomba. Igual que en su momento se hicieron los ERTE para permitir que los trabajadores no acabasen como en la anterior crisis, todos en el paro. Que fueron medidas muy aplaudidas y que al final se ha visto que han dado resultados. El tema de los bonos de consumo, bueno, cuando se pone algún tipo de campaña de este tipo, claro, siempre se genera mucha más expectación de lo que realmente luego alcanza, ¿no? Pero pasa con todo. Si viene un artista famoso internacional y quiere sacar una entrada, pues acabas tan frustrado como cualquiera, como los bonos, porque al final ves que no puedes sacar la entrada y que se han agotado. Quiero decir que es un problema, quizás efectivamente podría, con la experiencia que hay, pues si siguen haciendo más campañas, debería de verse los errores y corregirlos. Pero bueno, en cualquier caso, esto es un apoyo más al comercio local. Que lo consiga gente con rentas altas por encima de las que tienen rentas bajas, bueno, pues eso podría ser un tema para corregir. Es un tema de planificación que no se ha planificado. Señores, vamos a repartir. Pero vosotros habéis sumado el dinero que han regalado. Es que llega a los dos millones y pico. Esos dos millones salen de las arcas de las administraciones públicas, de nuestros impuestos. Pues es verdad que no hay que rebajar los impuestos, sabemos que esa política no funciona. Pero pueden también incentivar el consumo si al bolsillo del contribuyente y de los autónomos y de las empresas, pues se les rebaja algo de los impuestos. Claro, pero esto va dirigido... Tanto a autonómico como local. El IBI o cualquier otro tramo. Las campañas de la Generalitat, de la Diputación y el Ayuntamiento, que se han superpuesto unas con otras y han creado ahí un poco de confusión... Es que todos se han dedicado a regalar dinero. Van destinadas a eso, a favorecer a los comercios y a favorecer a los consumidores. Pero ¿quién se cree eso? Que los consumidores son los que al final votan. ¿Pero quién se cree eso? Que van destinados a fomentar el consumo. Van destinados a comprar votos. Bueno, no, 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 hombre. Bueno, ya me diréis. Unos cuantos millones para el año que viene. Efectivamente, es que estas campañas no acaban ahora. Pero vamos a ver, no creo que porque a uno le haga una rebaja del 50% en unos zapatos o en un vestido vaya a cambiar su voto así. Es de prever que nadie vaya a votar en patinete a votar a uno con... Además, en los plenos, en los plenos, y Ciar lo ha sido también testigo, de que lo que está diciendo es que yo no puedo bajar impuestos porque entonces tengo... ¿De dónde reduzco yo? ¿Qué quito? Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Dígame usted de dónde bajo para poder bajar esos impuestos. Luego veremos si la siguiente corporación que venga a partir de mayo dice lo mismo, ¿no? Es que yo ahora no puedo bajar impuestos. No, pero la cuestión es la de siempre. La organización, la planificación. En eso como en todo. Porque claro, yo recuerdo que aquí hemos comentado en las títulos radiofónicas el tema de fiestas concretamente, que le pilló a la concejala ya prácticamente las fiestas para empezar porque además adelantaron una semana y pico, ¿no? Vale, vamos a echar la culpa a la concejala, pero ¿no hay nadie del equipo de gobierno que haya visto que todo eso no estaba tramitado? Falta organización. Lo que tú dices ahora del centro de congresos, ¿no ha habido nadie que prevea qué hacer con los pagos a las compras de las fincas necesarias para tal que se está acabando el año? ¿No ha habido nadie? ¿Cómo hacemos? ¿De esto quién se encarga en el ayuntamiento? En el Palacio de Congreso hablabais de eso también, de que estamos ya a contrarreloj para ver lo de las expropiaciones y también preocupa cuando ya esté por fin el Palacio y lo tengamos. Bueno, al final diputación y ayuntamiento van a ser socios de proyectos, ¿no? Si las conversaciones y la relación va a ser esta, ¿nos espera también un futuro...? Es que yo creo que también y además, como ha dicho Ross, al final volvemos a ese tema de las elecciones, de votos, etcétera, etcétera. Y aquí, como los dos están implicados en este tema, pues cada uno intenta arrimar el asco a su sardina. Lo que merece es que de tanto arrimarla no se quemen los dos, porque, insisto, quedan pocos días, los papeles están ya... Todo el mundo sabe que ya hay un acuerdo con los propietarios, todo el mundo sabe que hay un dinero reservado para pagar eso. Bueno, quiere hacer la transferencia, no me diga que no se puede hacer nada porque falte un papel. Es que es el eterno problema de siempre. Es que resulta que falta tal papel... Le he traído el papel azul, no, pero es que ahora me falta papel rosa y sin papel rosa no puedo yo tramitar nada. O sea, es absurdo la burocracia, la maldita burocracia y la maldita tramitación administrativa que hay que hacer hasta para comprarte unos zapatos. Sí, porque el ayuntamiento, claro, tiene unas... unas leyes a partir de todos los casos de corrupción que se estaban dando y que se han dado últimamente, aunque siguen apareciendo. Siguen, siguen. El problema es que siguen saliendo. Exacto. Cuando Juan Carlos dice, ¿y el papel que falta? No, es que luego vemos que vamos a juzgar por el papel que falta. O sea, me lo haces todo correctamente o tenemos un problema añadido. Esto era así, esto era impepinable. Ningún funcionario va a dar a autorizar ninguna transferencia si no tiene todos los requisitos por los que puede autorizar la transferencia. Entonces, si por una parte está la diputación que tiene que dar el dinero, pero claro, el ayuntamiento, es que vamos, el trabajo del ayuntamiento es como una tartana o menos, si alguien se acuerda de la tartana. Porque vamos, claro, hay más carga de trabajo, los técnicos tienen más carga porque hay más proyectos, hay tropecientos programas de que hay que acabar, hay que acabar, claro, se cumplen los plazos. Eso lo que dice la concejal de Hacienda, que son tres planes, mucho dinero, treinta y pico millones de euros o cuarenta millones de euros en inversión, pero el nivel de ejecución lo tenemos en un 20%, como dice el Partido Popular, pero eso es ridículo y luego subvenciones que no se piden porque nadie se ha dado cuenta y subvenciones que se devuelven porque no se ha hecho nada, como también es un claro ejemplo y si quieres entramos o si no, no sé si tenías previsto el palmeral, es que aquí hay dos asuntos muy graves, para mí, desde mi punto de vista en 2022, el mercado provisional que se va a quedar donde está y las clarisas que no se está haciendo absolutamente nada y el pobre monumento municipal pues no sé cuánto más va a poder aguantar. Bueno, Juan Carlos tendrá más en la lista, porque hay alguna más. No, no, hay más, hay más, pero del palmeral estaba diciendo que acaba el año, se devuelve, es significativo, es una subvención, es poca subvención, treinta mil euros, pero dice mucho porque se devuelve a la Consejería de Cultura que lo dio para reparar las acequias de riego del palmeral que es el principal problema, lo dicen todas las entidades, Bolén Palmeral y la Asociación de Palmereros, no se está regando el palmeral y el palmeral necesita agua, los sistemas de riego se están perdiendo y tenían una subvención de treinta mil euros, ¿se ha gestionado? No. ¿Se ha constituido el patronato y la Junta Gestora? No. ¿Se ha conseguido el 50% de la financiación que la ley decía que tenía que poner la Generalitat Valenciana nada más aprobarse? No. La partida, no sé si son doscientos o trescientos mil euros lo que se ha conseguido. Cuando son dos millones de euros, la concejal lo dijo, lo que cuesta a este ayuntamiento mantener todos los huertos municipales. Dos millones de euros, el 50% es un millón, ni siquiera se llega a la mitad de lo que tenía que poner. Por no hablar del plan especial y el plan de uso y gestión, no. No hay un desarrollo. Y mientras no se apruebe ese plan de uso y gestión, ¿qué pasa? ¿Se podrán hacer plazas tan duras como la que se ha hecho en el lugar de Rastoy, que es puro cemento, y dos bancalitos ahí abajo? Y cuidado, como piensas que nos ha quedado abajo. Claro, es que te caes, sí, es cierto. Está mal, bajo mi consideración aquello está bastante mal hecho, pero bueno, es una opinión como otra cualquiera. Y estamos hablando del palmeral, podemos pasar al mercado previsional. Se habló que sería una continuación de los huertos de arriba hacia los huertos de abajo de la avenida de Juan Carlos I, claro, si lo que hay es unos alcorqueres y cemento y está todo el suelo sellado, se esperaba un poco que hubiese que respirase el suelo. No, la palmera, la palmera, la palmera se muere. Es que hay puntos en los que es todo hormigón alrededor de la palmera, se supone que tienes que dejarle que respire. Entonces, hay cosas que no entiendes. Hay cosas que, claro, no voy a decirlo, porque el equipo de gobierno fue el primero en denunciar que se estaban cortando palmeras con motosierra, pero es que acaban de hacer un par que están estrangulando las raíces de la palmera. No sé si es peor, si cortar una palma con motosierra o poner cemento alrededor de una palmera, que las raíces necesitan respirar. Yo creo que el Che tiene un problema grave y es que todo el mundo en el Che siempre pretendemos tener, pero no sabemos mantener. Ese es el gran problema que tenemos. Ese es el mantenimiento. Tener, cada alcalde quiere más cosas. Eso es. Vale, y ahora, ¿quién mantiene todo esto? ¿Cómo se hace? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Quién colabora con nosotros? Porque claro, tenemos unos edificios preciosos ahí en San Antón, pero había que pedir ayuda a las administraciones, porque solamente la Ayunta o Pinesa no puede. Es decir, es todo exactamente igual. Las Clarisas. Yo soy... Bueno, lo de las Clarisas... Creo que estoy... Voy a ser la voz discordante porque yo sí que creo que el hotel sería conveniente. Pero bueno, alguien lo va a pagar, alguien lo va a arreglar, alguien lo va a hacer. Yo no me acuerdo con lo del hotel. Fíjate, ahí no me meto. Yo no soy partidaria del hotel, pero no me meto, no lo discuto, porque puede ser perfectamente válido un hotel, pero yo lo que discuto es por qué no se ha actuado ya. En mayo se aprobó una partida de 300.000 euros de los premios. Ese es el tema que estamos hablando. Porque no hay gestión. Pues no, porque hay que pedir un informe de patrimonio porque se va a actuar en un bien de interés cultural, aunque sea la torre de momento, pero bueno, se está tramitando también que sea vícto del conjunto. Y entonces hay que tener un informe de patrimonio preceptivo, habrá que tener la dirección general de no sé qué correspondiente y habrá que realizar el proyecto, tendrá que aprobar no sé cuánto y tiene que... Y así pasan seis meses, pero perfecto. Seis meses o más. Pero es poco. Desde que se aprobó a la actuación en el proyecto. La fachada del progreso está durando años. Pero el problema es que preguntas cómo está ese tema y nadie te sabe contestar en qué momento nos encontramos de... Porque la oficina técnica está saturada de proyectos y entonces, pues bueno, en fin, están trabajando al ritmo que trabajan y tal, entonces pues no salen proyectos, no se encargan proyectos fuera del exterior o bueno, o muy pocos, porque tampoco en algunos momentos puntuales se pueden encargar, pero quiero decir que no. Y entonces la carga de trabajo que hay ahí, claro, pues a lo mejor la oficina técnica necesita tener en estos momentos el doble de personal y contratación también y otros servicios necesitan quedarse con la mitad. Pero claro, como cambiar a un funcionario de una mesa a la de enfrente conlleva una serie de historias y que el comité de empresa y el sindicato y tal, por eso, porque la administración es tanquilosada, no es eficiente, es todo lo contrario y entonces en los tiempos que se pone en marcha la administración electrónica que luego no funciona, da problemas y los propios el otro día se decía que se había quedado un papel el concejal y los contratos decían que se había quedado perdida. Garción Tibero decía que había blanco técnico y decía que se había traspapelado en el ciberespacio y dice bueno, vamos a ver, es que todo... Otra cuestión a nivel de servicios públicos ayer fuimos al colegio de Las Vallas fueron a anunciar que se iniciaban las obras unas obras que ya tenían que haber finalizado prácticamente acusando ese retraso ese gran retraso al mercado y a la subida de precios. decía el alcalde. A nivel educativo hemos visto algunos hitos como la puesta en marcha a lo largo de este año del Instituto Vicente Verdú sin embargo por otro lado agreduce también la valoración como decía Gaspar el Auxia Smart totalmente cerrado y sin más explicación a los padres y madres de esos alumnos como veis la cuestión también en esta suerte. Es que estamos en la misma se dice el edificio no está para que los niños y niñas estén allí vamos a hacer un proyecto nuevo un colegio nuevo vale dónde está ese proyecto quién lo está gestionando en qué momento nos encontramos del desarrollo de la tramitación claro a ti te dicen oye te voy a comprar un coche ah estupendo bueno y cuándo va a ser no bueno eso ya lo iremos viendo poco a poco chico cuando tú presentas algo o ofreces algo se entiende que detrás de ti viene un proceso que poco a poco se va llevando a cabo porque claro los anuncios son muy bonitos pero si no tienen algo chicha no se materializan de qué sirven se convierten los anuncios se convierten en ocurrencias como estamos ya acostumbrados a este equipo de gobierno ocurrencias que a veces salen bien y a veces pues salen mal como por ejemplo lo de la candidatura para ser sede de la agencia espacial española de la noche a la mañana el alcalde nos convocó a una rueda de prensa y soltó el bombazo pero a a un mes o dos meses o un mes y medio vista de que el consejo de ministros decidiera dónde iba a colocar la sede de la agencia espacial es lógico que el Che se ha sumado demasiado tarde a ese tren de todas formas ahí no había nada que hacer por eso te digo es una ocurrencia del alcalde que saliera diciendo y demasiado bien ha salido para quedarnos en segundo lugar pero lo importante a fin de cuentas es que haya 40 o 50 funcionarios aquí en una agencia espacial lo que importante es que vengan proyectos aquí tenemos dos empresas punteras en el sector aeroespacial español y que están también punteras en Europa entonces lo importante es que se vaya creando alrededor de eso un microclima empresarial que pueda ir desarrollándose entonces la ministra cuando vino anunció que iban a venir proyectos aquí eso es lo importante la agencia no estará pero claro el tema político está en conseguir esos proyectos que es lo que realmente da crea riqueza y aumenta y digamos impulsa la economía el que esté la agencia espacial con 30 o 40 funcionarios aquí y tal que vivirían todos casi todos en Alicante por supuesto y luego en San Juan en la playa de San Juan pues tampoco es que sea una cosa significativa se van a ir a arenales ahora que han quitado el mamón el mamón pero quiero decir lo importante es que vengan proyectos de este y de cualquier tipo y eso es una labor política igual que ahora no hemos llegado a tiempo porque claro igual nos enteramos tarde o se enteró tarde el ayuntamiento de esta convocatoria o se pensaba yo la verdad es que desde que se puso desde que se comentó hace ya más de un año que se iba a crear la agencia creo recordar que ya el nombre de Sevilla parecía ligado al de la desde el principio entonces bueno tampoco pero bueno ha servido para revitalizar un poco esto ha venido el presidente de la Generalitat se hizo una presentación en Madrid y tal y bueno y esto aunque muchos digan es que somos pero sirve para en fin revitalizar un poco de la presentación en Madrid había mucho que hablar y la ministra Carmen Calvo nos dio la alegría de que fuimos los segundos segundos pero muy cerca muy cerca en cualquier caso sobre lo que comentaba que ha sido el origen de la pregunta que ahora nos hemos desviado hacia el espacio Juan Carlos hay un problema y es que tú quieres hacer un colegio o sea antes se decía antes de la constitución del 78 se decía Madrid lo manda todo Madrid vamos a relegar cosas a las autonomías para que te hagan tal para que sea y ahora tenemos que la capacidad municipal de ejercer funciones municipales es muy limitada y depende de la Generalitat Valenciana que es nuestro otro centro que viene a sustituir el centro que teníamos en Madrid entonces tú para hacer un colegio que tú dices tengo los terrenos lo tengo todo tengo aquí un proyecto tengo los planos lo tengo todo a la pasa o a Valencia si aquí hay pocos funcionarios en Valencia por lo visto hay menos porque venga vamos a ver a estudiar pero el plan edifican eso lo ha agilizado porque la tramitación lo ha dado al ayuntamiento por de ahí la sobrecarga de los técnicos vamos vamos a otro campo la famosa fachada del progreso tenemos autorización para que se construya ah no ha habido una protesta de un grupo vamos a tramitarlo dos años para decir qué es lo que hay que hacer con este tema y después del juicio ha habido que llegar a juicio incluso entonces yo para mí el ayuntamiento los ayuntamientos están encorsetados conforme a la legislación no solamente local sino también la autonómica entonces claro es más difícil desarrollar cosas que te las pueden parar de un momento a otro y luego debemos tener en cuenta que claro también ahora todo lo que estábamos hablando y que Cigar ha comentado al principio la inflación eso ha influido mucho en los pliegos de condiciones porque desde que se empieza a tramitar un pliego de condiciones para una licitación hasta que sale pasan varios meses y aquí hemos visto como los precios han ido subiendo de día en día o de hora en hora con lo cual ¿por qué hay tantas licitaciones desiertas? porque las empresas ya no les es rentable a los precios de hace seis meses hacer una actuación entonces hemos visto como el paseo de Germanía se ha quedado por ejemplo una obra fundamental para este equipo de gobierno se ha quedado hoy para los que vivimos allí cerca se ha quedado desierta ahora hay que volver tal hay que hacer nuevas valoraciones y tal es decir pero eso ha sido una suerte para este equipo de gobierno al menos la polémica de la cruz y demás no quiero entrar en ese tema pero hablando de lo del plan edifican la propia concejala de educación ya lo estaba el otro día fue al colegio Las Valles anunció que por fin una actuación que estaba congelada en el tiempo se va a poner en marcha en enero de 2023 pero reconoció pero ella misma ha reconocido que este año ha sido muy complicado por la inflación que ha habido mucha demora mucho retraso en la tramitación de los proyectos de ahí que quizá el nivel de ejecución de un plan tan importante como el edifican haya sido menos del 20% y luego tenemos este año también la adjudicación no sé cómo está el asunto no lo he preguntado pero se adjudicó por fin a la única empresa que se presentó después de varios intentos el restaurante del parque municipal yo todavía va a terminar el año y no vamos a ver bueno pues estaremos en las mismas porque las cuentas que se hicieron para ponerlo en marcha se habrán multiplicado por un 30% de tal pero es que hemos visto cosas que se han quedado en fiestas por supuesto que aparte de la falta de diligencia para contratar con tiempo todo lo que había que hacer pero hemos visto las dificultades de empresas que se presentaban no había empresas las que había no cumplían los requisitos pero es que ahora recientemente la cabalgata de reyes ha quedado también la silla sin apuntar y el alumbrado y cosas de estas que pasan en muchos municipios porque claro han cambiado las condiciones y muchas empresas no les es rentable porque encima pues cobran con demora con demasiada demora muchas cosas entonces claro hay un cúmulo de cosas estamos un poco en la tormenta perfecta de la inflación los tiempos de licitación que se que se que se que se dilatan el volumen de proyectos que hay en todas las administraciones entonces claro todo eso hace ahí una bola una bola que avanza muy lentamente los colegios pues gracias al plan edificante se han podido hacer más que en todas las décadas anteriores actuaciones y hay muchas en Torrellano en las vallas que va a empezar el Vicente Verdu que se hizo pero bueno quiero decir que independientemente de eso hay que no hay que dejar de pedir la celeridad claro exactamente el parque empresarial pero disculpa Rosmaria una cosa que hemos comentado el parque empresarial ha tardado cinco años o así bueno ha tardado sigue tardando y era por vía de urgencia claro y el año que viene cuando empiecen a lo mejor los primeros moverse los primeros terrenes pero es que hay que estar planificando el Porta de Elche porque a la vista de lo que hay como el suelo industrial ese se agote pronto y tenemos ya una empresa que va a ocuparse va a ocupar más de la mitad pues empezar a tramitar el Porta de Elche serán diez años y qué pasará con eso no es lo que estaba es verdad es que es verdad todos sabemos la maquinaria burocrática lo que pesa lo que retrasa los proyectos pero eso ya para mí ya va siendo una excusa porque los políticos necesitan gestionar trabajar y voluntad de hacerlo y yo he visto en 2022 que esa voluntad va mermándose en beneficio de los anuncios las ocurrencias los postureos y salir en la foto todo porque se acercan las elecciones pues como Sacramento comentaba lo de la fachada y eso seguro que en el balance el programa balance 2034 seguiremos hablando vamos a tomar unos segundos de publicidad y vamos con un tema más actual los carriles bicis y el aparcamiento que tanto dan de hablar Grupo Horizonte expertos inmobiliarios ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados Bueno pues volvemos a el debate de Teleels haciendo este balance del año y vamos a hablar como decía antes de la publicidad de movilidad de todos estos cambios que ha habido porque aunque guste más o guste menos lo verdadero y el objetivo es que 2022 ha cambiado la imagen de algunas calles por completo como Juan Carlos I Perpiñano la avenida de Alicante con la instalación de esos carriles bicis tan tan polémicos en este sentido con todas las críticas con toda la polémica que ha habido ¿qué valoración hacéis de esta apuesta del equipo de gobierno? Pues que una ciudad que está dividida por puentes es muy complicado reorganizar el tráfico si tú dispones de un sistema de autobús de pues lo suficientemente ágil y rápido pues no te digo que en alguna ocasión digas oye pues apuesto por el transporte urbano pero tú no vas a coger el autobús si tienes que irte desde Altavix al cementerio viejo o al cementerio nuevo vas a coger tu coche y entonces los carriles bici están bien pero según en qué zonas porque puede gustar más puede gustar menos la situación ahora mismo en Juan Carlos I en la avenida de Alicante poniendo el carril bici en medio ya no te cuento pero Juan Perpiñán pues que sí que no pero eso solamente no las punta pero a veces es un verdadero infierno pasar por ahí el que pasa al final ¿qué haces? pues no pasas por ahí pero ¿qué ocurre? que te vas por otros lados y entonces lo que ese CO2 que no se echa en un lado se va al otro entonces o equilibramos o mejoramos más detalles o solo con carriles bici no vamos a ninguna parte sí que es verdad y como decía antes Ross me parece muy bien lo de los autobuses eléctricos híbridos creo que por ahí se va muy bien encaminado ahora no puedes tú meter algo con calzador cuando primero por mucho que se diga que no es que se ha hablado con los vecinos se ha hablado con los comerciantes me da la impresión de que no con todos los vecinos y no con todos los comerciantes Los carriles bici creo que ha sido el proyecto vamos a ver todos estamos de acuerdo en convertir esta ciudad pues con menos CO2 respirar aire puro todos estamos de acuerdo pero todos sabemos que tenemos un parque móvil altísimo antiguo las zonas de bajas emisiones ahí están que dentro de corto o medio plazo se prohibirá la circulación de coches antiguos y tenemos un plan de movilidad sostenible que yo no sé si se ha consensuado si no se ha consensuado pero ha sido muy polémico porque suprime aparcamientos porque ha puesto ya en marcha tres carriles bici o cuatro en zonas donde han amortiguado el tráfico pero lo han desviado a otras zonas provocando atascos en horas puntas eso es verdad y ya no solo el carrerángel estamos hablando de todas las rotondas y desvíos ahora hay que armarse de paciencia porque realmente llegas a estar atascado en horas puntas entonces no sé es que deberían haberlo pensado mejor a la hora de construir ya los carriles bici yo creía me hubiera gustado ahí sí que me hubiera gustado más lentitud no tanta celeridad para unas cosas hay celeridad para otras no bueno es que cada y se han metido en un atolladero el equipo de gobierno con esto de los carriles bici y la supresión de aparcamientos sí cada cada en fin cada formación política presenta sus programas y en base a eso pues actúa entonces compromiso ya pero compromiso y luego claro si queremos aspirar a ser ciudad verde europea 2030 o 2060 o 2080 hay que actuar ya y una de las actuaciones que exigen y que bueno están en todos los programas en los objetivos de desarrollo sostenible todo eso pacificar las ciudades eliminar la remisión y eliminar vehículos claro eso era un problema grave ahora por ejemplo hemos visto como ha habido que echar marcha atrás un poco en la eliminación de los vehículos a combustión en el plazo que se fijó la Unión Europea pues ahora ya la eliminación de la gasolina y del diésel y tal pues ahora ya hay más flexibilidad porque estamos en la crisis energética que es que todo eso se va modulando pero bueno la cuestión está en que al final hay que aplicar unas unas políticas que van a ser beneficiosas para todo pero van a crear mucho conflicto ahora están creando conflicto porque no hay una red la red de transporte urbano de echar una red bastante buena y los autobuses son modernos y son y son cómodos y cumplen horarios y demás lógicamente no llegan a todos los sitios y yo soy usuario de los autobuses y viajo muy bien en ello pero claro como además me gusta andar muchas veces paro lejos de donde voy para caminar pero es que además tampoco es que podría llegar al sitio con el autobús pero bueno independientemente de eso que se está siempre reorganizando y creando algunas líneas nuevas y algunos cambios y tal lo que está claro es que si aspiramos a tener una ciudad más con menos coches más limpia hay que hacer y en los que hay riles bicis cubren dos funciones porque muchos dicen es que pasa un poco ciclista pero la función de que ciclistas ya irán pasando los jóvenes son partidarios de este hay muchos jóvenes partidarios de esto pero al mismo tiempo tiene la función de sacar coches de zonas muy densas pero vamos a ver pero vamos a ver vamos a ver no hubiera sido más sencillo empezar con lo que ya demandamos desde hace años autobuses que nos lleven a las zonas de trabajo parque empresarial polígono industrial de carrus nos hubiera quitado muchísimo tráfico es otro de los grandes temas pendientes pero quien va a ir quien va a ir en autobús al parque empresarial o al polígono no hay otra envía tampoco hay la puesta en marcha de esas líneas urbanas pero a las pedanías ha sido otro de los grandes fracasos de este equipo de gobierno incluyendo los taxis a las pedanías y otro fracaso más también si bueno eso tenía su función pero claro no es la hay que agrupar gente para ir y venir en el taxi era una cosa provisional pero bueno se ha atascado el tema ese de los autobuses a las pedanías del que nunca más se supo cómo está la cosa y entonces pues ese es el problema ese es el problema no gestionan y ala el parche de los carriles de todas formas yo en la Unión Europea veo muy bien que los de Ámsterdam digan que hay que hacer más carriles bici porque hay una costumbre una tradición es enorme tú llegas a una zona de aparcamiento en Ámsterdam y tienes mil bicicletas una encima de la otra aparcadas este no es el caso con lo cual aquí habría que haber estudiado claramente y muy detenidamente cuáles son los circuitos de tráfico y dónde están las bicis que hay que poner en marcha cuando Antonio Amorós puso en marcha las bicis de alquiler y tal dijimos bueno pues lo que tú dices los jóvenes van a arrasar porque claro para ir a la universidad para tal no hay tanto joven con la bici por ahí se está dedicando un dinero y un espacio a una cuestión que es meramente ideológica alguien nos ha dicho que esto es bueno para cuando creamos ser ciudad verde que no sé si necesitamos más parques o menos hormigón por lo que comentábamos antes y vamos a hacerlo así porque yo formo parte del equipo del gobierno y esta es mi parte que me corresponde entonces vamos a hacerlo así por otra parte como decía Juan Carlos Romero el que tiene necesidad no pasa por ahí y da la vuelta más larga con lo cual hay marceo 2 en el aire es peor todavía y el otro problema grave que se está produciendo es dónde aparcamos en leche ese es un problema dónde dejamos el coche aunque sea para bajar algo para coger algo yo vivo yo vivo una vía de tráfico preferente en Concepción Arenal no te voy a imaginar cuando un coche aparca y viene el autobús y pepepe es que no hay forma en la calle Olegario de Marcos Sella ¿la has visto? ¿conocen la calle? no hay nada no hay ningún comercio hay dos talleres uno ya cerró y el otro está teniendo los coches en la zona recién construida están poniendo los coches fuera porque el hombre no puede hacer otra cosa son actuaciones que a veces no son comprensibles que no se da exactamente entonces ¿qué funcionario ha dicho sí, sí esto es lo mejor? yo recuerdo la época tú también porque estabas aquí cuando existía un alcalde y decía que venga el ingeniero a verlo el ingeniero temblaba ¿por qué? porque había que tener un orden un rigor en las cosas que se hacían el tema de la movilidad en elche es un caos y por el camino que llevamos cada vez va a ser peor entre otras cosas porque no tenemos donde dejar el coche entonces ¿qué hacemos? lo matriculamos aquí pagamos el impuesto de circulación pero no tenemos donde dejar el coche tenemos que ir a aparcamientos privados que nos cuestan tanto incluso los públicos los que se hizo el ayuntamiento también están en una concesión que ya nos cuesta que por cierto va a subir ahora van a subir otra vez los aparcamientos oiga está usted abocándome a la miseria en estos tiempos de crisis porque claro es que además tampoco se tiene en cuenta los tiempos que estamos viviendo entonces vamos a ver ¿cuánto nos ha costado poner en marcha lo del alquiler de bicicletas? ¿cuánto nos ha costado hacer los carriles de bici? ¿por qué no hacemos una donación del ayuntamiento para que cada ciudadano de él se pueda opositar a un coche eléctrico? y nos van repartiendo los dinericos para hacer un coche eléctrico así no contaminamos no, no es más sencillo es más sencillo ese plan de movilidad tenía que haber comenzado a ver si ha preguntado a la policía municipal como mínimo no, comenzado reforzando el transporte público trayendo el tranvía mejorando las cercanías y ya ni te cuento lo del ave eso es el capítulo aparte más asunto como ya vamos llegando a la recta final del programa y hemos sido bastante críticos voy a preguntaros por un aspecto positivo un hito que haya ocurrido a lo largo de este 2022 a mí se me viene a la cabeza y hace muy pocas semanas que lo vimos Arenales del Sol las ruinas de Arenales del Sol la playa ha conseguido su espacio dunar y la imagen es totalmente distinta a la que conocíamos después de 14 años de trámites administrativos judiciales y de todo no sé si coincidiréis conmigo o tenéis otra idea desde luego eso por el tiempo que llevaba es lo mejor ha sido y tal y ver aquello allí en fin los que estamos allí en Arenales buena parte del año pues ha sido vamos un alivio y un cambio radical ese es otro de los casos en los que estamos viendo como las decisiones municipales claro no se pueden ejecutar porque de momento ya no solo los técnicos que hablábamos antes del procedimiento técnico administrativo si interviene un juzgado de algo la cosa ya no te digo nada que es lo que ha pasado con el con el con el progreso con la fachada del progreso entonces allí desde luego ha sido el proceso judicial ha sido larguísimo y bueno al final pues no tenemos un hotel nuevo cosa que era bastante improbable que al final acabase haciéndose aunque costas a regañadientes le autorizasen a obrar cuando su intención es que no se hagan obrar en primera línea sino ir derribando lo que hay entonces al final pues no la cosa no fue a no fructificó pero lo importante es que ya se ha quedado el espacio liberado y eso sí que era un hito bueno era un hito a destacar de este año ahora habrá que pues como decían en la presentación colocar plantas y darle un ambiente pues por lo menos para que poco a poco vaya esa parte de un ar recuperando cada vez más cada vez más y luego creo que otro hito hablemos positivo es que ahí se va a llevar a cabo la rehabilitación de Porfirio Pascual también hace hace muy pocos días creo que era necesario desde hace mucho tiempo cuando empezaron a verse los socavones en la ladera del río pues se ha conseguido ese dinero para la rehabilitación se aprobó también la disposibilidad de los ascensores ocupando parte de la vía creo que eso es fundamental ahora bien espero que no tarde demasiado con el tema de la tramitación burocrática pero creo que era una atracción muy necesaria y que espero que a lo largo de 2023 se vayan dando esos pasos para solucionar un tema que venía ya arrastrándose durante varios años nos ha tocado la lotería con el sistema lunar que se va a regenerar en arenales y espero que esto también se lo tomen en serio la dirección general de costas porque también el sistema lunar de la marina necesita protección porque está muy invadido por los aparcamientos incluso por la pinada las dunas es un ecosistema frágil y hay que protegerlo hay que pensar empezar ya a planificar una gestión de nuestro litoral porque el cambio climático cada vez va a acotar más a las playas y se van a ir perdiendo y luego los 10 millones es otra lluvia de millones que nos han caído para reformar íntegramente el barrio de Porfirio Pascual eso sí habrá un agravio comparativo con otras casas otros edificios que también están igual de mal igual de con la misma antigüedad que el barrio Porfirio Pascual cerca de allí de Carrús que también necesitan una regeneración como se ha hecho en San Antón y como se está haciendo en el barrio de los Palmerales no sé yo creo lo de la duna lo de Arenales del Sol y lo de las playas creo que es una cuestión a verlo a largo plazo y que no debería depender ni de gobiernos ni de ayuntamientos ni de generalidades y que tenía que ser un planteamiento mucho más científico y mucho más global porque lo cierto y verdad es que muchos de los problemas que tenemos a nivel de playas depende de los espigones que se han ido levantando a lo largo de toda la costa y que va variando el sistema de las mareas y por tanto bueno pues aquello no va a terminar de funcionar hasta que no haya una cosa de decir bueno durante los próximos 50 años vamos a hacer esto y vamos a probar a ver qué sale las dunas como no haya vegetación la duna avanza y se va a llegar hasta el pueblo o sea que eso hay que cuidarlo enormemente y el hotel del antiguo hotel de Arenales pues eso ha sido un ejemplo como decía Gaspar clásico de la dilatación 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 de los temas hasta poder hacer algo que ahora hay que regenerar en el tema de Porfirio Pascual es importantísimo el trabajo que se va a hacer ahí se va a cambiar prácticamente toda la fisonomía del barrio hay que tener también en cuenta algo que Juan Carlos lo ha comentado de pasada y es el tema de sobre qué cimientos estamos haciendo eso porque se está moviendo hacia el río desde ahí para arriba muchísimo más incluso la losa del puente se está moviendo y es una losa bueno pero hay un estudio geotécnico que ya nos dice el problema que tenemos por lo menos se ha hecho se entiende que va a marcar hay que dejar las piedras ahí y luego también veo otra cosa muy importante que pasa desapercibida a lo mejor por la gente no no la pasarela mira lo de los ascensores exteriores y no solamente en Porfirio Pascual sino en la mayor parte de los edificios de Carrús y del Toscar hay muchísimas mujeres que dependen su vida muchas personas mayores que depende su vida de las vecinas que les suban y les bajen cosas porque no pueden subir a sus casas pero claro son cosas que se hicieron hace 40 años con que viniera aquí con 20 años ya tiene 60 ya empieza a tener una edad y más bueno hay ayudas han ampliado las ayudas para la rehabilitación de viviendas esperemos que sean efectivas que lleguen a las comunidades de propietarios y que se puedan dar soluciones a la accesibilidad de esos edificios pero muchas veces muchas veces no puedes cortar la escalera para meter el ascensor mientras que si lo haces exterior sí y hay que buscar una forma una forma técnica y urbana para poder plantear esas cuestiones si caben si caben en el barrio Porfirio Pascual supongo que cabrán también Porfirio Pascual tiene un montón de terreno bueno es verdad tienen jardines las calles de Carrur son otra cosa totalmente difícil las aceras son así en Carrur la mayor parte pero había que ver cómo se pone ese ascensor y además en Carrur hemos tenido algunos lamentables ejemplos de edificios que se han hundido por lo menos la última planta se caía la terraza y ya hasta el aquello se construyó en los años 60 y 70 principalmente y claro hoy en día pues existe una zona toda la zona del Toscar nueva y tal que era una maravilla con edificios nuevos y tal pero claro todo lo que hay de la avenida de las Cortes Valencianas hacia el Bajo hacia el Sur claro son edificios ahí está el barrio La Asunción por ejemplo que también son edificios que en su momento el ayuntamiento no sé si en época de los años 80 o así creo que fue se tuvo que actuar para reforzar bloques por problemas de aluminosis y demás entonces hay muchas zonas necesitadas yo de todas formas creo que un hito si no de este año si de todos los años es lo que se está haciendo en San Antón que yo igual que otros compañeros no daba amor un duro de que aquello al final se aclarase porque claro había un litigio entre el ministerio costó arrancar costó arrancar la Generalitar se ve que le transferían el dinero al ministerio luego la Generalitar no lo trasladaba al ayuntamiento el ayuntamiento tampoco se fiaba y tal pero hubo momentos en que empezó y está cambiando la fisionomía gracias a Pymesa si no se nombra si no se nombra Pymesa que es el organismo ilicitano no se hace todavía forma de solucionar de romper el nudo gorgiano ese menos mal menos mal que tenemos una entidad que gestiona claro el menos mal que tenemos Pymesa que es una de las grandes cosas que se han hecho en este pueblo de las mejores cosas que se han hecho bueno pero mira ha habido un cambio un cambio importante sobre una situación y la otra recuerdo cuando los edificios de San Antón se decían es que los vecinos no han mantenido la obra que los vecinos no han hecho nada es que esto claro que lo arreglen ellos porque al fin y al cabo viven ahí es suyo y tal entonces el ayuntamiento se lanzó a hacer esta regeneración que como digo es muy positiva bueno pues a coste barato para los vecinos y el intercambio casi de casas sin embargo en Porfirio Pascual los vecinos van a poner dinero para apoyar la construcción igual San Antonio también San Antonio igual no te estoy en el barrio Porfirio Pascual que va que va San Antonio han puesto más dinero que en el barrio Porfirio Pascual no te estoy hablando del resultado final sino que al principio de todo un tema que había era discutir si esto es tuyo pues arreglalo tú y tal hasta que eso se desmanjó del todo y se puso en la parte porque allí es que se han hecho pisos de Porfirio Pascual y aquí se ha hecho desde Porfirio Pascual ha empezado desde el principio y dice no, no los vecinos pagamos vamos a ver que es lo que hay que hacer y claro se ha generado vamos a ver los vecinos han dicho que pagan porque resulta que les sale 7000 euros los que pueden pagar a 15 años o sea cualquier familia humilde puede pagar ese dinero y los que no puedan pagar ha dicho y al alcalde que les garantiza la granidad en San Antonio fue distinto porque en San Antonio les daban un piso nuevo claro, claro aquí es una reforma de un edificio tal entonces allí sí que hubo ese problema había gente que no podía entonces se le dio facilidades de alquiler y otro en fin hubo cada caso se ha estudiado por parte de Pimesa y del ayuntamiento pero bueno en cualquier caso son actuaciones positivas hemos encontrado para que mañana no te van por la calle es que solo decir lo malo no, pero bueno al final bueno nos queda decir el año de la dama bueno el 125 aniversario con esa misma muy particular pero bueno en enero ya se dijo no viene porque es que los informes técnicos se pueden degradar yo creo que ese ha sido otro aspecto negativo de este año de que el ayuntamiento yo a veces también hablando con los concejales y en fin hemos comentado el tema de que si se plantea un centenario un efeméride y depende de que venga una pieza pues tú plantea la efeméride como si vaya a venir la pieza y organizar actos tal que al final no viene pues sacamos la réplica esa que tenemos ahí que es una réplica exacta y tal la ponemos en un pedestal como diciendo el año tal y organizas conciertos exposiciones te trae fondos de los demás museos etc y hacer un año de la dama de 125 aniversario con la copia de la dama inolvidable y no se ha hecho y no se ha hecho porque hemos pasado diciendo que se iba a reformar la torre del homenaje luego la torre del homenaje no había que hacer el discurso nuevo museístico en el MAE en la torre en el aparcamiento no sé qué y tal ahora no se va luego que si había que hacer en el palacio de Altamira y hay que hacerlo allí porque allí incluso entre media salió el vicino no vamos a llevar el MAE o la dama íbera y todo el tema íbero a las clarisas y tal y el dinero no está tener y mantener lo distinto es tener y mantener en cualquier caso que se tenía que haber hecho ese aniversario por todo lo alto este año solamente lo han hecho la Real Orden y la Alcudia la Real Orden también por el 25 aniversario de la Alcudia han hecho exposiciones de envergadura en el centro de interpretación la Real Orden de la dama ha hecho el excelente desde la dama que vino hasta la propia ministra Carmen Calvo a recoger y se homenajeó a la serie de persona que tal hemos tenido una exposición en las clarisas también en que se han traído piezas tanto pictóricas como escultóricas en la dama hemos hecho también la dama viajera que está ahora se puede ver en el que no te vamos a criticar Sacramento eso también es parte positiva pero mira la Real Orden la Real Orden la Real Orden lo ha hecho con el apoyo del ayuntamiento pero decir mire vamos a hacer esto entonces está pendiente hacer el catálogo de la dama viajera que va a ser un libro vamos ya podéis empezar a apuntaros para conseguirlo porque va a ser precioso con un montón de información de la dama de dónde estuvo por qué cuánto tiempo qué ocurrió quién la fotografió quién la esculpió pintó estas cosas pero igual de bonito que el Festa del Che de Gaspar no creo no sé si tan gordo no hombre lo has conseguido por mí no pues yo sí yo sí que fui el otro día pues ya tienes que reservar uno, dos, tres, cuatro cuatro va a estar más difícil que lo conozco pero bueno tampoco vamos vivimos aquí en una ciudad que en fin que se caigan los edificios yo no exactamente yo no cambio elche por otra ciudad criticamos mucho pero la amamos es igual que la limpieza que dice no y nos quejamos de la limpieza yo soy de los que va y dice hemos cambiado de sistema de empresa y parece que esté todo más sucio me quejo yo de la limpieza pero luego viene gente de fuera amigos míos que vienen de Alicante y dicen oye es que esto es una maravilla como tener la ciudad de Alicante en el centro histórico bueno centro histórico yo paseo por todos los barrios y no voy pegando patadas a los botes yo paseo por todos los barrios en algunos de ellos hay un bote, otro bote, otro bote, seis botes y tú dices un aparcamiento yo me pregunto y lanzo esta pregunta tenemos tiempo bueno, no mucho la verdad que no vamos pasando la verdad que no tenemos nada vamos a ver ves el tiempo ves el tiempo vamos a ver la contrata la nueva contrata de basura se ha encarecido un 50% y se lo estamos solucionando y en qué lo notamos yo tengo el mismo contenedor los revivarios son nuevos todos en el campo se están renovando contenedores ya, pero todavía no ha llegado esperábamos que se renovasen yo esperaba que se renovasen todos en cuestión de dos, tres meses pero llevamos un año ahora dicen no, es que ha habido la pandemia los materiales que se han encarecido pero se han usado o sea, pero en el centro se han cambiado pero en la zapatillera no no, lo que dice Rol yo tengo el contenedor de resto antiguo de la palanca y tengo al lado el de los orgánicos el marrón ya lo tienes yo puedo decir que en la Galia que es donde vivo han llegado los contenedores nuevos ¿cuándo? pues esta misma semana te lo puedo asegurar y doy fe de ello porque pasé el otro día y yo anda los nuevos contenedores eso sí que es en mi barrio tenemos un contenedor de los de pisar y tal para que se abriera para echar y ahora tengo seis es que claro los vices tienden a extinguirse para poder hacer la fracción o sea que hombre claro bueno vale vale ya bueno pero entonces algunos lo notáis bien el número de incremento nos va a tocar nos va a tocar yo noto hay cosas que me han digamos que no no me han parecido que hemos avanzado mucho primero los camiones siguen haciendo el mismo o más ruido y es verdad y segundo que la que donde estaba sucio pues a veces pues sigue estando sucio ahora quiero decir que en ese sentido y no quiero decir que esté sucio siempre pero que que esperaba que hubiese otro cambio y otra historia de que a lo mejor coincide como dice el sacramento que hay botes por ahí no sé qué pues bien a lo mejor pasamos dos veces por el mismo sitio y es los únicos días que está sucio no lo sé pero que me da la sensación que en cuanto a limpieza de calles y plazas y tal no hemos avanzado mucho probablemente el servicio autobús y como el tía nos va a cortar hemos hablado del libro de la real orden de la dama y Juan Carlos es cantor del misterio y el misterio este año lo hemos podido recuperar y eso quizás sea lo mejor y que a Javier González si tenemos nuestro mestre yo creo que eso lo teníamos que poner en la balanza de lo bueno eso positivo no positivísimo que sentimiento además dos veces que dio iros cantar bueno magnífico con representación extraordinaria ha sido una gozada volver en agosto una gozada una gozada yo os vi en octubre no pude en agosto yo en agosto no me dio no me dio la vida en agosto por la gestión de la concejal de fiestas que trabajamos el doble agosto 14 y 15 son los días más importantes del año en este pueblo 14 y 15 de agosto los días más importantes del año de todas formas por poner un punto y final que no quisiera hay que arreglar Santa María porque es el sitio donde se celebra el patrimonio de la humanidad pero queríamos acabar con lo bueno pero es que eso viene en la ley la ley dice que hay que proteger y cuidar Santa María y hasta ahora que yo sepa nadie ha hecho nada sí la han envuelto la han envuelto con papel de pelo un motete de desgría no porque se corta ya se acaba el tiempo con lo positivo que estábamos y como mojera en un momento hasta aquí el programa el último debate del año así que agradeceros a los cuatro que hayáis venido a hacer este balance como siempre decimos a los espectadores y hoy tengo aquí grabado dar las gracias a Paco Correa que nunca se lo damos y está siempre al otro lado y sin él no sería posible este programa así que gracias a todos y felices fiestas nos vemos en 2023 Grupo Horizonte Expertos Inmobiliarios ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados Grupo Horizonte patrocina el debate en la primera vez de tu propiedad y que es muy importante que es mucho y que es mucho